Bien voy a empezar comentando una historia Esta historia quedará grabada en tu memoria Es la historia de Jesús, el que murió en la cruz Para traer salvación y para traernos luz Es el hombre que murió y que implantó su legado El mejor hombre pero tuvo que morir crucificado El mejor hombre pero por todo su pueblo fue negado Quien los amó aun cuando ellos lo habían rechazado Bien ok, ya estás entrando en contexto La Biblia lo resalta en todos sus textos Yo lo sigo, ya no pongo pretexto No lo cambio por dinero, pama ni por sexo Es que él siempre se muestró diferente Por eso es que él es mi referente Yo lo sigo, ya no importa la gente Pues gracias a él estoy en mi presente Ahora solamente miro hacia su cruz El único superhéroe se llama Jesús A veces me aflijo porque le vuelvo a fallar Pero basta solo orar y él me vuelve a coronar Si no le conoces yo te invito a que lo intentes No importa el pasado pues él cambia tu presente Nunca te ha dejado, yo lo sé que lo sientes Por muy destruido él renueva tu simiente El único santo se llama Jesús Quien renueva mi canto se llama Jesús Y en espanta todo espanto se llama Jesús Quien restaura tu quebranto se llama Jesús El único santo se llama Jesús Quien renueva mi canto se llama Jesús Quien espanta tu espanto se llama Jesús Quien restaura tu quebranto se llama Jesús Jesús Se llama Jesús Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Yo aún recuerdo su última promesa Cuando él me dijo comerás en mi mesa Dijo no camines nunca más como mendigo Porque de ahora en adelante caminarás en proezas Esas palabras nunca se me olvidan Fueron sus palabras las que me infundieron vida Por eso es que ahora yo soy solo segundo Puesto que él es el primero y su palabra es mi comida Juan Marcos Juan Marcos Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que cree en él no se pierda Más tenga vida eterna Juan 316 Juan Marcos